Música 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 y 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 Here it is, the most listened to radio show on the planet, even the other stations are tuned in to Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington. Shesheni rirata batakaurura, meri tunoyirata baitarilisho the The Hardly Aroma, America, Africa, Asia, na Europe, mome bawa Pacific Waves International Radio, netuigani igavo, nigotoyoka, we ni weather of ito. Na hithweta me merikia tutogoreteo ni director witu, Pastor Munene Mwangi, CEO Kiariwa Prestige, Gavayaro Lele Shikwa Fabian, Waboiwagere, na Brumash, netuwa kwenye heri ya natuwa shokia gado, ne kwenye tirakio nekikiki gitu kenene, mwenenya ka arokuradhi manadadhi mishia ke. Tafarila ishisho the, tishito nishia kue mudikiriria na mwenore liwito, na mwakwe netuwa kwenye la, kukashiridi ya motu gata maito haliwe, onakuma tamati ya dugu ito na we. Pacific Waves International Radio, meyuki na mwenye shokia. Toto gora gia, haya gemagatu umadhuza. Vaini waki ugoki ya gai nekule muweo, naguwa muweo shio neguwa dheli, naguwa dheli ni waragatu maine na yo duma dere yao hota. Nitanagirana, Pastor Jane Munene, mariguwa taneru na kiariwa Prestige, o mwenye waki umia, makegu uliyamade kwa magai, tafarila inia kiu ugoki ya muweo. Mutabu ni orirata batakahurula, theo the hado ya aruma, Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington, USA. Kia beri ya ini kiugo ahalikuwa, naka kiugo ahaligai, naka kiugo atu yohaligai. Kiugo kia muweo, na Pastor Jane Munene, Pacific Waves Radio, meyuki na neda shia uraya. Kama etwa neta walusi ibulu, nekala Saudi Arabia, nekala kaisi ya kameme kalaka Pacific Waves Radio, kalaka tamba ata unyeni waka volola, kanamu waki wanyeki. Katamba taka olola. Unyeni. Mwea yata yue. Atali ya yesu. Amen. Ta unyeni waka volola. Ta unyeni, unyeni waka volola. Mwaki wanyeki. That's powerful. Mutu kate ni mwadhani ya waso. Isu wakumia muno. Kimi ya kukila hana nate. Kimi ya kwanigila kamuno. Toto jiswali mwu na rithi ni wakwa. Neguwa. Kugu ni dwara ni tenake na kagenia. Ii. Na niga muweda. Amen. Kugu, I'm blessed to be back on the Pacific Waves Radio International. In fact, you look more blessed to be stressed. You, I'm too blessed to be stressed. I'm telling you. Isteldia. y en una nini como una tonira maya niya kewega eh 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 na mudhuni itago ehm james karaja weka tax returns wekato wale oka mutabuini damone mutabuini eh eh na mutumia wekato estabogua alari kenya mwadhenyogi vacation wakora guwa uk ya damone mutabuini eh timbro mash karibuni kuliku tukora gaa ah tifani mash tukakora a o o the makora gukou na gitu utahota ko ue ta ma nitwa mao jereas wabuhi ehmuta abuine susani guke kumoku leake pipiri damon amuta abuine wabuhi wakamila azre haigandra gita mire maintenant wakere re eh ni ko dani sana fait masalie harain hi see yo pastor jane ambak fait masalie en la vida Sí, y ella es bendecida. Sí. 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 y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yes. Gracias. Yes. 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 Nein. Yes. 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 Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington, USA. Kia berine kiugo ahalikuwa, naki kiugo ahaligai, naki kiugo atu yohaligai. Kiugo kia muweo, na Pastor Gene Munene, Pacific Waves Radio. Menyugi, na neda shia uraya. Karibu sana mchugaji. Amen. Kulikana na kiugo keu kutuwa ito ima hau kutuwa iga Johanna emoe. Ugo nioko adika hau Johanna emoe, nioko di hau ibele. Ugo dhome igere ita tooguo, na kukulia Johanna niifugu ita kamono kuoguo. Noo, ito ikaikoroke. Noo, ni hale kiugo, mira inireguwa datu dhome. Nige za ekoroneweratu igirame dhigi ya kerea toogu koruo toki igua. Na kiugo keu dhome dafuri igana leiko minakeda. Psalms, the book of Psalms, 119. Atukutuwa kwa makamuhari kaigana na idhano. 105. Yoki agaiki kwa igatele, uhoro waku, netawa, omule kagira makinya makwa, na utheri ulea onyo nagia jira. Kukua netawa, ulea, omule kagira makinya. Na ni utheri. The lamp unto my feet. Yes. Na ni utheri. Ulea onyo nagia jira. Na kukamuhari kaigana leitha tooha ule. Oyo, Psalms, 119 ya kwa igatelele. Mohoroma aku, magita uruo, ni marehaka utheri. Kwa igia, ni mohega, ni mohega gia, ulea otaleo geti. Niguo. Kukua, kiugo kia gai. Gai yake getuma. Niare na muroto waku getuma. Niguo. Na kukua, maadeko matu wa aterele. Wa pena ni tuwa bato wame nyatelele. Ate kiugo ni kio kio bile. Okita what juhana yo, hika kateera hotile odono uubilo. Niguo. Kukua maendo mare ya mo uotha tuwa naka mubilo nekali kwaalei nakiuko. Nega. Agato elatele ewe. Nekeotawa. Na neguo ozheri. Wa aji lashito. o ok si lo hará la tarjeta mamá no 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 y no 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 y 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 no y yo de este no y y si 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 en su memoria hake. Na gukazi yaga mogoda, akaligone kule ino kaga. Ako rajila. Na nedali lika neko li lika na, aki hivie, akiwane my aunt wa itaraga na maga. Na nineda ika dide kuwe meli, meli tena. Gukamwena hake nyoba, da akomenyaka. Ni akbwena? No akomenyali uwewe yu. Akomenyavikia liye. Hoy maha haja mwasamania nake ukamulia kuka nyo rambanya nowa kera yi. Dimecia ya. Yale dimecia ya. Na ni ule tokiya kemenyaka ya yore do. Cheiko udaemasi a trazie kareile Amerika. Ya it was a form of memory loss. No ni no luthu luthu kemenyani, nito kemelele. Lehu ni nana kukate lini. Gukha oyaka akinyi makuta. Ako ra kiya leke. Hikikeike. Um. Deram, deli ketu wa la anyi tanzania. Nuhu no rasu yuunida apuye kakaswudi start. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no. No, no. 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 No, no. No. No, no. 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 un saludo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 y por el tiempo y por el tiempo en América y por el drama y 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 ¿Qué es eso? 3 6 7 1 2 3 5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias . Gracias. 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 mes. Gracias. Él es faithful and just. Y si nos confesemos de nuestros pecados, Él nos forgive y nos dañe de todo unrighteousness. Because the Bible says that He works in us both to will and act in accordance to His purpose. Kwa 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 wala dhini, tunikatha tuedage na tugeka. Kwa kwa muthi kirelia wako just like the prodigal son. Ta mwanoshi woorete. Lord, I've come back I've come back to my senses. Na nedama nyanegu itadete. And I need to come back home. Leke ito howe. Gwedo shokeles yugo isi dhini wali itualia Jesu. Uga mwatha ni Jesu. Nedama nyan demuhia na nedama nyan digivitalina we. Nedama nyan digivitalina kikogu yaku todu neki otheli. Kwa gwonegela etedumaine netodo wako waka kikogu yaku mutoli laine wako na netodo wako kuwaka we otheli na muoyo. Mwushine wa umuze na huwaine wa umuze. Da higura agoraya kwa. To nejue ni okore tuwa keriga riga negaza nyigire. Daetekira kuhigura muwatha ni negaza otonye. Oka negaza uhonukie. Oza abia na zakame aku. Oje heralia ma zenamakwa. Oje heralia ma odomaria didiki zetio ni ule amuru. Daetekira kuyamu za rafo wako jeso. Negaza agoro mirewe. Na negaza odwe kerea wedaga kudua. Nezegyo ite wito. Netodo wako jekavega. Nanewega netodo wako honokia. Ogo anu ahoye ihoyaleu. We muhonoku todogumade kwa niguwa moigaga. Nyohoro wako wetekia. Na gorona kubura natonua. Goroshi ito. Toka ketueka aduma honokete. Nekegu hoere. Ida mito zehini wale etu walea Jesu Kristo. Netodo wako shokeri agado. Netodo wako inu wawo moze. Netodo wako wako na adhashi yaku. Mwadhani totimenya gori olutaka vera. Nobe nebo olutaka na odowaro ho wako mozeru. Tu wako tehamu no natu wako ina mirela. Netodo kigogi yakune kio kire hakamuwa zehini ewito. Nane kio kialaga tuka hotakuona bere. Toka onama odomaria. Toka walea tuwe na mamatago kenagia. Toka oname direa tuwe na yodera haku kenia. Nane kio kile rogo shokeri agado. Netodo wa tifani mash mwadhani. Nane kio kia nane koi bora. Atene arolete. Nane teke ragu shoka kulebe. Mwadhani newega netodo. Madeko moigaga. Ida waze prodigo san. Ato ragasho zile hili. Nabeo tolete o shodile hile ngezo mwonea kishoka. Nane unewega gaizavito netodo. Shigoidi oralia net welcome back home. My beloved. Gaizavito le tualia kule rogo shokeri lone neha. Newega netodo nioko mwika vega. Nane uko mwroga mia. Gaizavito da ahoya hinyawa roho muderu. Ukokoro oliguro liyake. Nane gaza hote kuroga maa gaizavito. Mwoyota ukuwa kigoge yaku. Mwotizie ko hoya. Zengi wane etuwalea jesu. Nomu e guatani rojaga gaizamu nene. Guatani roele kumu ikirahinya. Nehote kumu tukinyo kizikinya. Orole tena kulewe. Nyewega li tualia kuli rogo shokeri. Onani ulio kiwode wa shoka. Ahoyo murazime. Nomu ikewega. Gaizavito maruga mie. Ahoya natu ahoya natu etekaniria. Neme ego tura waku zaini wane etuwa lea jesu. Tuhoyo maherohu wagi kiderio. Zaini wane etuwa lea jesu. Maha e zayo. Maha e kiderio gaizavito. Nekema menye maudu moze maria mega. Mwazani mo imaga na kulewe. Le tualia kule rogo shorero neneha. Gaizavito netu waku shokeri agado. Onani todu walea gyoze moka. Mwazani gaizavito. Magwe teke ramoze nyawawo moze. Nega dhotewe ke muhonokia wa marho maho. Netu waku shokeri agado natu agotea. Netu waku vene wohono kanagia. Yogi ya kukiuga gaizavito. Nu wato kusha kere gidia kore moro guo. Mwazani nega dhotewe kelea bedaga. Na nega dhotewe hana nye nake. Nake nega dhotewe keirigiza adhi. Nga tagate ka aario aige. Netu wake gosho keri agado. Niyoto wango rudea shodio lehe. Eta zeynie wano lulu waku. Gaizavito letuwa lea kule rogo shorero neneha. Le kio mare izie mwazani. Kio maru teada utiha. Kune gada mako higu wage. Na nega dhama tikaanaro umerele moge ni. Zeynie wane etuwa lea jesu. Awa mwazani tuwa hoyo mato hokorie. Netuwa hoyo ma head direction inginya ya kanidore ya maagivie. Awa mwazani nega dhama hotekore roo na kiuhoge yaku. Na nega dhama kinyanileize witu. Netuwa kurazi mamono netuwa kusho keri agado. Netuwa doni uwe kama odomega. Maudo maotugi. Marazi menome kama odomega. Gaitu wa gato wa mariviseria. Na nuirigoro wa muaki. Tuwa hoyo mahize. Hale azo itake mona. Awa mwazani tuwa matikizo kani ya name guweo the agoma. Daini wane etuwa lea jesu kristo. Name ni moyo onde. Eri ayu maga korioli amuru. Mwazani tuwa hoyo maligishelie no matikizo kaniye. Newega ne todu wena fatanao. Wena arafatana marohoma ho. Marazi menome kewega. Todu tuwa hoyo wete keti oda ini wane etuwa lea jesu. Mwazani namu honoki wa marohoma ito. Amen, amen. Amen, amen. Mutuga teri. I'm seeing Tiffany Marsh. I've already confessed and I want to be washed by the blood of Jesus. Amen. Tiffany Marsh ni ahonoka. God bless you so much, Tiffany. Na geige. Na geige. Amen. Juri ya shege onemuala wa hithewitu. Twedete mutaboyini yoyo. Akura ukule kawasukari. Nia duwala tuwabalini na umutaboyo. Amen. Na lutu haku kuicelebrate our first birthday. Amen. First one year and first day. Amen. Na Joyce ni dako ga hithia. Amen. Joyce ni gaya kura hithi memuno. Na wikewega. Na nse meriwa ka waga. Praise the Lord. Yes, you are now born again. Yara kidera. Maru wajukuna dara kuna motaboyini. Wajiku kia mukawa. Akagwa. Amen. Amen. Gayamu rathime. Na mwikewega. Ita washiru jeho kuma Saudi Arabia. Tadiriv. Nadi kagile mutabawa Pacific Waves Radio. Uratume meleka gile nikia ruwa Prestige. Eko, rea Seattle, Washington. Fama etuwa nita walusibulu. Neka la Saudi Arabia. Nedi kaisi ya kameme kalaka Pacific Waves Radio. Kalaka tamba ata unyanyi waka bolula. Kanamu wakiwanyeki. Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. The other stations are tuned in to. Pacific Waves International Radio Seattle Washington. Shesheni rirata bata kahurura. Meri itunawirata baitarunishio the The Hardly Aroma. America, Africa, Asia, na Europe. Mwomebawa Pacific Waves International Radio. Neto igane igado. Nigo to ya oka. Wee ni weather of ito. Na hithweta me merekia tutogorete une director witu. Pastor Munene Mwangi. CEO kiari wa Prestige. Gazayaro lele shikuwa Fabian. Wa boyu wa gire na bro mash. Neto wakwe nyeheri ya natuwa shokia gado. Neko nyitirakiwa nekikiki gitu kenene. Mwene nyaga. Aro kuradhi manadadhi mishia ke. Tafarila ishishio the. Tishito nishia kue mudhikerilia na mwene wale hivito. Na mwakwe neto wakwe nila. Kuga shiridhi ya motu geta maito haliwe. Onakuma tamati ya dugu ito na we. Pacific Waves International Radio. Menyuki na nishia raya. Veyni waki woki ya gai. Nekule muweo. Naguwa muweo shio neguwa dheli. Naguwa dheli mewara kaa duma ini. Nayo duma dere yao hota. Njitana gira na pasta jen munene. Mare guwa tanero na kiari wa Prestige. O mudhenya waki umia. Makegu uriya madi kwa magai. Tafarila inia kiyugoki ya muweo. Mutaboyini orirata batakahurura. Theo the hado ya aruma. Pacific Waves International Radio. Seattle, Washington, USA. Kiabirini kiugo ahalikuwa. Nake kiugo ahaligai. Nake kiugo atu yohaligai. Kiugo kia muweo. Na pasta jen munene. Pacific Waves Radio. Menyuki na nishia raya. Ya ya ya. Tiffany Mash ni etekira naneuga. I'm now a newborn. Amen. Amen. I'm ready to Jesus. Mafataro ndinona natale maige. Na miriam mge togaruga. Tere pasta hawaela agoro. Yako itike kuhura. Uriyago tagire. Amen. Kwa sina ni heartbeat. Heartbeat. Heartbeat either kai yoha. Yeah. Kanaika aga wikate. Tuwa zomidhe kune mwali mwagetha. Hora ga 72 times per? Per minute. Per minute. Kukwule. That's a concern. Yeah. Ni kukwule muweke. Very briefly. Tukile ikiriria. Mm. Kukwule te kukwule. Eto tiginongane kumahaweera. Aya niomatu meete tukorotoeaha. That's true. Niotra hatu gatila. Amen. Gere. Ano muta aboine. Mm. Nye lete muno muwekutu ita oteba nemaash. Onake muwaga muta aboine ni ajuragia. Kaukudine. Ta kwenade na todo. Dino nativa nemaash. Mm. Mm. Mutukatiri. Kaming sandere. Tukareliyake. Gigaragia mudhuru na tumatohourene. Mm. Muthanya wa sunday. Tukakuroto kiali liuhuru wa magwa ogona. Mm. Alters. Alters. Ii. Kitu kukuro na series. Yakwa liuhuru wa alters. Mm. Podu nitomenye ete alters nilihinya. Mm. Na tumenye alters nido. Mm. Na tumenye um the implications they have upon our lives. Na uli atoge kani katha tuitikithu kaniye. Na maudu mamuni. Magwa ogona. Koko kwe magwa ogona tutala. Kwe na alters tutala afatara. Mm. Kwe naigitura afatara. Kwe naigitura afatara. Kwe naigitura afatara kumomora. Yes. Na ohoro sinu gugato tablo kiliye kumasande. Mm. Koko modhikiriria kumamodhanyawa sande. Kwa naigitura afatara. Kwa naigitura afatara. Amén. 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 Vamos a celebrar esto, Tiffany. Vamos a celebrar esto. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.